¿Cómo detectar los maleficios en Dead by Daylight? La ruina. Detectar si el killer tiene el maleficio de ruina en una partida de Dead by Daylight es relativamente sencillo y hay dos formas de hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es encontrar el primer motor que vas a tocar en la partida y luego poner mucha atención a los siguientes factores. Son dos en particular. El primero es la parte superior derecha de la pantalla. Ahí es donde te saldrá qué maleficio tiene el killer y cuál es el nivel. Y la segunda, cómo reacciona el motor después de que lo sueltas. Tú puedes tocar el motor y una vez que lo sueltas vas a ver que le salen chispitas. Eso te indica que el killer tiene el maleficio de ruina. Pero más importante, si ves en la parte de arriba a la derecha de la pantalla, te va a decir también que el killer tiene el maleficio de ruina y te va a indicar qué nivel es. Puede ser amarillo nivel 1, verde nivel 2 y morado nivel 3. Si te gustaría saber cómo detectar el resto de los maleficios en Dead by Daylight, déjame en los comentarios cuál te gustaría que fuera el siguiente. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales como Silverman Gaming. Nos vemos.